¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a hacer una guía para derrotar campeones. Posiblemente tú seas nuevo en Destiny y te has encontrado con estos campeones y te han derrotado humillantemente porque no ibas bien equipado para derrotarlos. Así que en esta guía voy a dar trucos y consejos y también para que los puedas diferenciar ya que hay 3 clases de campeones. Así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas y al terminar de ver esta guía te vas a volver un experto en derrotar campeones. ¿Y para todo esto qué son los campeones? Los campeones son enemigos especiales que fueron introducidos en el juego para darle una mayor dificultad a las actividades como por ejemplo ocasos, incursiones, sectores perdidos de leyenda y maestro y algunas otras actividades. Antes de iniciar alguna actividad deberías de fijarte si abajo a la izquierda te está diciendo que van a salir campeones para que tú sepas ya armarte porque hay actividades en las cuales al iniciarlas no te va a dejar cambiar de armas en el momento que ya estás ahí. Así que por eso debes de prestar mucha atención y ya irte equipado. Ok, para diferenciar hay 3 tipos de campeones que son de barrera, sobrecarga e imparables. Empecemos con los campeones de barrera. Los campeones de barrera a simple vista en su barra de vida tienen un símbolo como si fuera un triángulo. Así son todos los campeones de barrera que te encuentres. Si ves ese símbolo de triángulo es porque es un campeón de barrera. Estos campeones se caracterizan porque cuando le bajas aproximadamente un tercio de su vida se van a poner una barrera alrededor de ellos de forma esférica. Y para poder romper esa barrera necesitamos modificadores especiales para ese tipo de campeón. ¿Dónde conseguimos estos modificadores? Los modificadores se encuentran en el artefacto de la temporada actual. Así que te va a dar rápidamente una guía de cómo funciona el artefacto. El artefacto se encuentra abajo a la izquierda, le damos en examinar y nos va a dar un desglose de los modificadores actuales. Con cada temporada el artefacto cambia al igual que sus modificadores para que lo tengas en cuenta. Vamos a ir subiendo nuestro artefacto hasta nivel 12 y vamos a tener 12 puntos para desbloquear lo que son 12 modificadores máximo. No podemos obtener más de 12 modificadores al mismo tiempo. Si te preocupa eso de que digas Ah, solamente voy a poder utilizar 12 puntos y ya. Vamos a poder restablecer el artefacto con una cierta cantidad de lumen. Cada vez va a costar más lumen cada vez que reinicies el artefacto para ir desbloqueando una nueva rama de modificadores, por así decirlo. Eso para que no tengas miedo de que haya desbloqueado uno y ya no me alcanzó para lo demás. Podemos reiniciar el artefacto con una cierta cantidad de lumen cada vez. Para detener campeones de barrera nos están dando dos opciones. Lo que es un fusil explorador para ponérselo a lo que son nuestros brazos. Ahí justamente abajo del nombre nos dice en dónde vamos a poner el modificador. Ahí dice mod armadura de brazos. Y también nos está dando la opción de fusil automático de antibarrera que también va en los brazos. Te voy a dar rápidamente un ejemplo. Por ejemplo aquí vamos a buscar un fusil explorador. No importa si es cinético o energético. Lo ponemos y vamos a los modificadores de brazos. Lo ponemos justamente aquí. Y ya con esto vamos a poder romper a los escudos de barrera. Simplemente con ponerlo así. Ahora te muestro un ejemplo de cómo romper el escudo de barrera de un campeón con el fusil explorador. Bajamos un tercio de vida y con nuestro explorador le disparamos y simplemente así rompemos ese escudo. Si el enemigo tiene punto crítico le hacemos más daño cuando tenga su escudo de barrera y es más fácil romperlo al dispararle a su punto crítico. Como puedes ver tenemos cierto tiempo para hacerle daño después de romper la barrera. Queda aturdido. Entonces podemos ahí rematarlo, matarlo y aventarle todo lo que a nosotros se nos ocurra. También una de las ventajas de llevar un fusil explorador para romper escudos de campeones de barrera es que podemos romperlos desde lejos. Si lleváramos el automático tendríamos que acercarnos bastante y esto en dificultades más altas los campeones particularmente nos van a deshacer. Entonces podemos llevar un fusil explorador para dificultades más altas contra campeones más poderosos porque es más difícil romper los escudos de barrera en una dificultad más alta y eso pasa con cualquier campeón ya sea de barrera, de sobrecarga o imparables. También al momento de aturdirlos en dificultades más altas el aturdimiento dura menos tiempo si la dificultad es más alta. Así que esto también lo deben de tener en cuenta. Es más difícil romper los escudos de barrera, es más difícil aturdirlos entre más fuertes sean los campeones. Una cosa que también debes de saber de estos campeones de barrera particularmente es que ellos cuando tú les haces daño y se ponen su barrera y tú no le rompes lo que es la barrera que se pusieron el daño que tú le infligiste se los va a curar por completo como puedes ver. Así que debemos de por lo menos hacerle un poco de daño a la barrera aunque no se la rompas por completo para que no se curen por completo. Ojo con esto, que si tú no rompes la barrera por completo y no se curaron, inmediatamente se va a poner otra barrera muy rápido. El contador de ponerse la barrera va a ser aún más rápido si no se la rompiste. Otra pregunta que puede surgir es si los campeones se pueden congelar. Sí se pueden congelar pero debes de tener esto en cuenta. Los congelas y al momento de hacerle daño se van a descongelar. En este caso al momento de descongelarlo se le quitó el aturdimiento inmediatamente al campeón de barrera y se puso muy rápido su barrera. Ahí va de nuevo. Lo congeló y en automático se va a volver a poner la barrera. Esto pasa con cualquiera de los tres campeones, ya sea de barrera, de sobrecarga o imparables. Que al momento de que tú los aturdas y después los congeles, la congelación les va a quitar el aturdimiento y cuando les quites la congelación esos campeones ya no van a estar aturdidos e inmediatamente te van a atacar o se van a regenerar su vida o no van a estar aturdidos. Debes de tener eso mucho en cuenta al usar la éxtasis con los campeones. Ahora vamos a hablar de las características de los campeones imparables. ¿Cómo vamos a diferenciar lo que es un campeón imparable de otro campeón? Los campeones imparables, al igual que cualquier campeón, en su barra de vida tienen el símbolo que los caracteriza. En este caso, el campeón imparable es un cuadrado con dos franjas. Así es como lo vamos a distinguir de los demás campeones. Un cuadrado con dos franjas es porque es un campeón imparable. Otra diferencia de los campeones imparables es que a diferencia de los de barrera, los imparables al momento de verte te van a querer acercar mucho a ti. Te van a perseguir demasiado porque básicamente sus ataques son de cuerpo a cuerpo. Así que ellos al momento de verte inmediatamente se van a querer acercar a ti. El artefacto nos está dando tres opciones para detener a los campeones imparables. La primera opción es que lo podemos detener con las pistolas. La segunda opción es con el lanzagranadas. Y la tercera opción es con ataques cuerpo a cuerpo. Si te fijas muy bien, cada modificador de campeones atrás tiene su símbolo característico para que tú los puedas diferenciar al igual que su nombre. Recuerda que cada modificador tiene un número arriba a la derecha que este representa la energía que va a ocupar en cada armadura que tú lo pongas. Recuerda que cada armadura tiene un máximo de 10 de energía. Por ejemplo, este ocupa 1 de energía. El de lanzagranadas cuesta 7 de energía. Es muy caro. Y el de cuerpo a cuerpo ocupa 2 de energía. Esto es para que vayas viendo cómo poner los demás modificadores que vayas ocupando aparte de los modificadores para detener campeones. Ahora te voy a mostrar ejemplos de cómo detener a los campeones con los diferentes modificadores. Empezamos con la pistola. Para detener a los campeones con la pistola, a los imparables, necesitamos primero apuntar durante un determinado tiempo. Tienes que apuntar con el arma. Si no apuntas con la pistolita, no se va a activar el efecto a la izquierda para detener al campeón imparable. Si tú disparas sin activar el efecto, aunque tú tengas el modificador, no vas a poder detener al campeón imparable. Entonces la forma correcta es apuntar durante aproximadamente un segundo. No es mucho. Simplemente tienes que apuntar un tiempo, se va a activar el buff y le vas a disparar al campeón con un solo toque y se va a aturdir. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo detener a un campeón imparable con un ataque cuerpo, cuerpo de vacío. Si te fijas, ahí lo golpeé y mi ataque cuerpo a cuerpo aún no estaba cargado. Ahora lo voy a atacar ya que está cargado para que veas que sí se puede detener. Aquí, aunque te pongas el modificador de ataque cuerpo a cuerpo, pero si tu energía de cuerpo a cuerpo no está cargada, aunque lo golpees, no vas a detener al imparable. Tiene que estar tu ataque de cuerpo a cuerpo cargado para poder detenerlo. Algo curioso con el cazador es que si nos ponemos el modificador de cuerpo a cuerpo de vacío para detener imparables, como nuestra granada de humo se considera ataque cuerpo a cuerpo, le arrojamos la granada de humo al imparable y lo podemos detener. Eso es algo muy curioso y que también nos puede funcionar, ya que así ya no tenemos que acercarnos, como por ejemplo el hechicero que teníamos que acercarnos con nuestro ataque cuerpo a cuerpo para poder detenerlo. También, ojo con esto, que va de nuevo al ejemplo, que no puedo detener al imparable con un ataque normal si es que nuestra energía de cuerpo a cuerpo no está cargada. Y aún así, miren, aunque tenga ahí con el cazador, aunque esté cargado mi cuerpo a cuerpo, si solamente le doy el golpe, no se toma como cuerpo a cuerpo de vacío hasta que le arrojo la granada de humo. Ahora vamos a detener al imparable con el lanzagranadas. Aquí ya me puse el modificador, pero ahí le disparo y no se detiene. Apunto y tampoco se activa el efecto de imparable. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí tenemos que recargar el arma para que se active a la izquierda lo de disparo imparable. Disparamos y ahí sí ya se detiene. Pero tiene dos formas de activar lo que es el disparo imparable. Una es recargando el arma, como ya te mostré. Y la otra es que debemos de cambiar de arma. Aquí el mismo modificador nos lo está diciendo. Nos está diciendo que preparando o recargando el arma se activa el efecto. Así que vamos a cambiar de arma y ahí se activa disparo imparable. Volvemos a cambiar de arma para que se active el efecto. Son como 3 segundos o 4 segundos de disparo imparable, me parece. Simplemente cambiamos de arma y listo. Está a nuestro lanzagranadas con disparo imparable. Esto funciona con cualquier tipo de lanzagranadas. Ya sea de cinético, energético o pesado. Otra característica de estos campeones es que debemos de esperar un tiempo para volvernos a aturdir. Por ejemplo, ahí lo aturdí, pero si yo quisiera volverlo a aturdir me va a costar mucho trabajo, ni siquiera lo voy a poder aturdir. Chequense esto. Vamos a aturdirlo. Y como puedes ver, tienen como unos hilitos, unos pelitos que tienen ahí que le salen, que brillan. Al momento de aturdirlos, chequense eso. Vamos a aturdirlo ahí. Pum. Ahí le podemos hacer mucho daño. Le podemos hacer daño. Esperamos. Esos pelitos empiezan a brillar. Lo quiero volver a aturdir y no se puede. ¿Ya vieron? Tenemos que esperar a que esos pelitos se calmen o dejen de brillar tan fuerte para volverlo a aturdir. Eso es muy importante, tanto para los campeones imparables y sobrecargados. Ahí va de nuevo. Lo aturdimos. Y si yo lo quisiera volver a aturdir, no me va a dejar hasta que esos bellitos o pelitos se vuelvan a poner de color, pues, no tan brillosos. ¿Ok? Eso lo deben de tener mucho en cuenta. La ésta sí funciona de la misma manera que con el de barrera. Lo aturdimos y después de congelarlo le quitamos eso, ya no está aturdido. Eso también va a pasar siempre. Otra característica de estos campeones es que al momento de que tú los aturdas, les vas a hacer más daño. Por ejemplo, los de barrera estén aturdidos o no, les vas a hacer siempre el mismo daño. Pero lo que son los campeones imparables y de sobrecarga, al momento de aturdirlos, mientras estén aturdidos, tú les vas a hacer muchísimo más daño. Prácticamente el doble. Por ejemplo, ya te había explicado que la éstasis a los campeones les quita el aturdimiento. Y aquí, como es imparable y no está aturdido, cada vez que la aventé la éstasis, pues, no estaba aturdido y no le hacía casi nada de daño. Porque debemos de aturdir a estos campeones para hacerles el daño real, por así decirlo. Otra característica de estos campeones imparables es que son los únicos campeones que no se regeneran su vida. Eso también es una ventaja, ya que los podemos matar poco a poco, aunque los dejemos escapar y huyamos, podemos regresar y su vida va a seguir igual a como se las dejamos. Al contrario de los de barrera y sobrecarga, ellos sí se regeneran la vida. Entonces ahí tienen una desventaja los imparables, pero eso sí, debemos de aturdirlos para hacerles más daño. Ahora vamos con los campeones más difíciles y por lo tanto más odiados de Destiny. Los campeones sobrecargados. Los diferencias con el símbolo de un círculo y un rayo en el centro. El artefacto nos está dando tres opciones para detener a los campeones de sobrecarga. La primera, detenerlos con un subfusil. La segunda, detenerlos con el cañón de mano y de hecho es una de mis favoritas para detenerlos y de las más fáciles. Y también está detenerlos con granadas de arco. Esas son las tres opciones que nos está dando el artefacto. Hay otra opción más, que de hecho esta opción sirve también para detener imparables y de sobrecarga. Pero de esta voy a hablar más adelante porque es un poco más complicada de utilizar. Ahora te voy a mostrar cómo detener a los campeones de sobrecarga con el subfusil. Tenemos que hacerle cierta cantidad de daño para que se activen automático lo que son las balas para disparo de sobrecarga. Y así se detendría a los de sobrecarga. Esta es una de mis armas menos preferidas para detener a los campeones de sobrecarga con un subfusil. Porque le tenemos que hacer cierta cantidad de daño. Entonces en dificultades altas pues le tenemos que vaciar prácticamente todo el cargador para que se pueda detener. Y en lo que tú lo estás deteniendo pues ya te mataron. Entonces por eso es una de mis armas menos preferidas. Aquí estoy combinando el subfusil con otro modificador del artefacto. Que dice que cada vez que aturdamos a un campeón va a generar una explosión. Si te fijas cada vez que lo aturdo como que explota. Entonces ahí nos podemos ayudar para poder hacerle aún más daño a lo que son estos campeones de sobrecarga. Ahora vamos a detener al campeón de sobrecarga con un cañón de mano. Con cualquier cañón de mano siempre y cuando utilicemos el modificador adecuado. Aquí nos vamos a poner en los brazos para detener campeones de sobrecarga. ¿Cómo se hace? Igual que un subfusil tenemos que hacerle bastante daño. Aunque con el cañón de mano es más rápido el efecto como pueden ver. Si nosotros le seguimos disparando el enemigo no se va a regenerar. Siempre y cuando se esté activado el disparo de sobrecarga. Siempre y cuando le sigamos disparando. ¿Ok? Si dejamos de disparar pues se va a regenerar. En este momento voy a dejar de dispararle para que vean cómo se regenera. Pero me voy a esconder porque pues hace bastante daño este enemigo. Ahí está regenerándose por completo. Y le volvemos a dar y otra vez lo podemos estunear. Si te fijas yo ya tengo disparos de sobrecarga. Y ahí tarda en estunearse. Es igual que el imparable. Tenemos que esperar a que termine esos aros como que tienen ahí alrededor. Que dejen de brillar así al máximo. Y cuando se pongan opacos ya lo podemos estunear. Inmediatamente así es como se detiene un sobrecarga con un cañón de mano. Ahora vamos a detener al campeón de sobrecarga con nuestras granadas de arco. Como está el modificador en nuestro artefacto aquí lo dice. Las granadas de arco detienen a los campeones de sobrecarga. ¿Ok? Este modificador solamente lo podemos poner en el distintivo. Ya sea de cualquier guardián. Ya sea cazador, titán o hechicero. Así que eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Solamente puede ir en el distintivo de cualquier guardián. Ok. Ya tenemos nuestra granada. Cualquier granada de arco ya sea de hechicero, titán o cazador va a funcionar. Así que vamos a ponerlo en marcha. Tenemos que atinarle y tiene que ser un impacto directo de la explosión. Ahí está. Incluso la demás granada lo puede seguir aturdiendo. Pero pues la granada no tarda lo suficiente como para que siga aturdiéndolo dos veces. Así que si solamente llevas una granada para poder aturdiar los sobrecargas. Pues vas a tener que rifarte y matarlo inmediatamente antes de que se recupere o que se le quite el aturdimiento. Si no vas a tener que esperar a que se recargue de nuevo tu granada. Y eso pues no está muy genial a menos que vayas con alguna subclase que haga que se regenere rápido tu granada para poder hacer este efecto a cada momento que ustedes gusten. Y esa sería la información básica para detener a los campeones. Otra pregunta y es también muy importante que tal vez tú te estés haciendo es que si se le pueden poner modificadores del artefacto a las armas exóticas para detener campeones. La respuesta a esta pregunta es sí. Sí se puede pero en determinadas ocasiones. Como por ejemplo vamos a utilizar este fusil automático que se llama buen negocio y es un arma exótica. Lo vamos a equipar exactamente igual el modificador como si fuera un arma leyenda. En nuestros brazos nos ponemos el modificador para romper escudos de barrera con fusiles automáticos. Después de hacer eso nuestro fusil automático exótico ya debería de servir para romper los escudos de los campeones de barrera. Y como pueden ver ahí está funcionando. Este efecto se aplica para cualquier exótico automático para romper los escudos de barrera si le pones el artefacto. El modificador del artefacto y también funciona para los campeones de sobrecarga e imparables. Por ejemplo los campeones de sobrecarga los puedes detener con cañones de mano y puedes poner el modificador a cañones de mano exóticos. Como por ejemplo disparo solar, última palabra. Aunque última palabra pues no funciona para PVE pero pues si lo quieres utilizar podría funcionar para detener campeones de sobrecarga. Al igual que las pistolas exóticas podrían detener campeones imparables. Así que sí, las armas exóticas pueden utilizarse para detener a los campeones. Ahora vamos a hablar de las armas exóticas que pueden detener a los campeones sin necesidad de agregarle modificadores del artefacto. Por ejemplo, lo que es divinidad tiene el efecto de aturdir campeones de sobrecarga sin agregarle ningún modificador especial. Simplemente con que utilices el arma podemos detener a los campeones de sobrecarga con divinidad. Ok, ahora te lo voy a mostrar. De hecho, divinidad es con la que detienes a los campeones de sobrecarga más fácilmente. Simplemente los tocas y ya están estuneados o aturdidos. Desde lejos los podemos estunear pero obviamente el efecto es mucho mejor si le das desde cerca para que haga aún más daño. Como pueden ver ahí viene. Y ahí está, un simple toque y los podemos estunear. Le podemos seguir dando y le bajas la vida inmediatamente. Obviamente que entre niveles el daño, el daño eso sí te va a costar más trabajo hacerle daño. Pero para estunearlo simplemente con que le des un poco se va a aturdir fácilmente. Ok, la forma de conseguir esta arma es con una aventura en la cual tienes que ir a Jardín de la Salvación y hacer unos desafíos. La cual es bastante complicado porque tienes que hacerlo con 6 guardianes. O como te lo dije, esta arma con tu equipo, de hecho esa esfera que está encerrando al enemigo, tu equipo le dispara y hace más daño. Como puedes ver aquí sí me apresuro. Incluso hasta me sale crítico con la Rocket. También existe una espada exótica que se llama el lamento que puede destruir los campeones de barrera. Cuando se pongan su escudo de barrera a estos campeones, esta espada puede romper fácilmente esa barrera. Lo único de inconveniente es que te tienes que acercar y a veces los campeones en dificultades más altas no te lo van a permitir. Te voy a enseñar apropiadamente cómo se ocupa esta espada. Recordemos que cuando pones una espada, tu energía de cuerpo a cuerpo desaparece y va a aparecer la energía de la espada como tal. Cada espada, ya sea exótica o leyenda, va a tener su propia energía. Aquí estamos poniendo defensa con el que apuntas regularmente en el juego. Podemos poner la defensa y se va gastando la energía. También con cada golpe que vayas dando con la espada se va a desgastar esa energía. Aquí estamos enseñando cómo dan los ataques normales y se va desgastando la energía también. Pero esta espada tiene también ataque fuerte. ¿Cómo se hace el ataque fuerte? Pones defensa e inmediatamente golpeas y como puedes ver los ataques son hasta de color rojo. Ese es el ataque fuerte de esta espada y te voy a mostrar cómo se va contra un campeón. Vamos a acercarnos invisibles y vamos a hacer el ataque normal sin cargarlo. De hecho el daño sale de color blanco. Aquí ya se puso el escudo y la espada no le hizo nada. Cargamos e inmediatamente nuestro daño se pone de color amarillo y le pudimos romper el escudo al campeón. Solamente se le puede romper el escudo al campeón de barrera cuando hacemos el ataque de la espada cargado. Eso lo deben de tener mucho en cuenta. Ahí está ataque normal no le hace nada. Cargamos el ataque e inmediatamente le rompemos el escudo fácilmente. ¿Cómo se hace bien el ataque más fuerte de esta espada? Son cargamos 5 golpes débiles y 1 fuerte. Ese es el ataque máximo de esta espada. De hecho con las espadas podemos detener rápidamente a los campeones y matarlos. Pero el inconveniente es como te lo dije en dificultades altas los enemigos no te van a permitir acercarte tan fácilmente y te pueden matar de un solo golpe. También existe un cañón de mano que se llama promesa de Eriana y también es exótico. Y tiene el poder de romper los escudos de los campeones de barrera. Es una de las armas con la cual podemos destruir los escudos de barrera más rápido aparte de la espada de el lamento. La ventaja que tiene esto es que lo podemos romper a distancia sin tener que acercarnos. Ya que este cañón de mano cuenta con 6 disparos si no tienes el catalizador. Si tienes el catalizador aumenta el cargador. Pero como esta arma parece como si disparara un sniper. Tiene demasiado alcance y también un impacto asombroso. También tiene el efecto de que si tú no fallas ningún disparo crítico. El daño va a estar aumentado y te lo voy a mostrar. Como puedes ver aquí voy a tratar de darle. Ahí hice 11 mil de daño aproximadamente. Y ahora le voy a dar ahora en lo que es en su disparo crítico. Que sería en este caso pues su cabeza. Ahí hizo 18 mil. Hizo 7 mil más de daño. Ahí hago 11 mil en el cuerpo. Y ya se puso su escudo de barrera. Pero quiero mostrarte otra cosa. Que aunque yo no esté cargado por completo. Sigue haciendo 18 mil de daño. O sea ahí tenía 4 balas. No tiene que estar el cargador completo para que se active lo del primer disparo. Eso lo quiero que tengas en cuenta. Siempre y cuando sea crítico el disparo. El siguiente va a ser también el mismo daño. Ahí hizo más porque le rompí el escudo. Pero por lo regular es de 18 mil en este caso. Miren ahí fallé un disparo. Le di en el pie. Y hizo 11 mil. Y después dice crítico. Y hizo 13 mil. Eso es porque ya no fueron disparos consecutivos críticos. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Que si haces todos críticos hace muchísimo más daño esta arma. Para que no se pierda ese efecto. Y como puedes ver casi con un solo disparo. Le quito el escudo de barrera desde lejos al campeón. Vamos a probar esto. Aquí con otro disparo ya se debería de poner su escudo. Y le vamos a dar crítico. Y pum. Un solo disparo. Y ya le quitamos el escudo de barrera. Y así rápidamente lo podemos matar. Si tienes el catalizador que te da aproximadamente. Si no mal recuerdo son 9 balas. Con esas 9 balas podemos matar solamente con esta arma. Desde lejos al campeón de barrera. Sin ningún esfuerzo. Eso sí. Dependiendo de la dificultad. Entre más fuerte sea el campeón. Y eso no me voy a cansar de repetirlo. Para que no lo olvides. Lo vas a matar más rápido o más lento. Ahora vamos a detener a los campeones imparables. Existe un arco exótico. Que se llama aliento de leviatán. Y es un arco pesado. Que por sí solo puede detener a los campeones imparables. Lo único que tienes que hacer es apuntar y disparar. O incluso ni siquiera apuntar. Simplemente con que la flecha le dé al campeón. Lo vas a aturdir fácilmente. Este exótico es muy ocasional. Casi no lo vas a utilizar. Es preferible llevar un arco. Es preferible detenerlo con un lanzagranadas. O una pistola. Eso ya depende mucho. Si lo quieres comprar bien este arco. Pues lo puedes comprar ahí en el kiosco. En la torre. Lo puedes comprar ahí con bastante lumen. Y algunos otros materiales. Pero la verdad es que no te lo recomiendo mucho. Ya que se utiliza muy ocasionalmente este arco. Pero pues como puedes ver. Puede detener fácilmente a los campeones imparables. Y por último. Esta vendría siendo la última arma exótica. Que existe por el momento. Que se llama ruina del diablo. Y puede detener a los campeones imparables. Esta arma puede disparar. Como si fuera una pistolita normal. Pero también tiene el efecto de lanzar un rayo láser. Aquí te voy a enseñar que no tengo ningún modificador. Para detener campeones imparables con pistola. A pesar de que existe. No lo tengo equipado. Para que no digas que estamos haciendo trampa. De por sí con el rayo láser. Podemos detener a estos campeones. Te voy a mostrar que disparando normal. No podemos detenerlo. Ahí le disparo. Y no pasa nada. Pero en cambio. Mantengo presionado el botón con el que disparo. Y lanza un rayo láser. El cual sí aturde al campeón. Y de hecho. Hace bastante daño. De hecho parece un fusil de fusión lineal. Si es que lo puedes ver. Mira. Los deshace inmediatamente. De verdad. Esta arma. Es bastante divertida de utilizar. Contra estos campeones. Aunque también. Es como el arco. Que te dije del leviatán. Que se utiliza muy ocasionalmente. Si te llamó la atención. También la puedes comprar. En el kiosco de la torre. Y ya para terminar. Te estarás preguntando. ¿Las armas exóticas. Que ya tienen el modificador. Por sí solas. Para detener a los campeones. ¿Se le puede agregar los modificadores del artefacto. Para que así. Una sola arma. Pueda detener a dos campeones distintos. La respuesta es no. No se pueden combinar. Por ejemplo. Ahí tengo. Promesa de Ariana. Que por sí sola. Puede detener campeones de barrera. Y aquí ya me puse el modificador. Para que los cañones de mano. Puedan detener a los campeones de sobrecarga. Y en este momento. Vas a ver. Que por más que le dispare. Al enemigo de sobrecarga. No va a surtir efecto. Siempre se le va a dar prioridad. Al efecto del arma exótica. Y no se le puede agregar. El efecto del modificador. Para detener otro campeón extra. Ah. Pero eso sí. Si yo en lugar de llevar este subfusil. Me pusiera un cañón de mano. Y ir con Ariana. Claro que mi otro cañón de mano. Sí podría detener a los campeones de sobrecarga. Y con mi promesa de Ariana. Detener a los campeones de barrera. Ahí sí se podría hacer. Ahora sí. Prácticamente. Ese sería el final de este video. Ojalá y te haya gustado. Es para todos ustedes. Que tenían algunas dudas. De cómo detener. O cómo enfrentar a estos campeones. Que de verdad son bastante. Bastante molestos. Ahí tengo ocasos. De que lo podemos hacer en solitario. Y detener a esos campeones. Así que te invito a que los veas. A que te suscribas. A que dejes tu like. Que lo compartas. Y si te gustó este video. Y te ayudó de alguna manera. Pues deja tu hermosísimo. Y poderosísimo like. Yo me despido. Guardián. Que tengas excelente día. Bye bye. Anywhere you go. Anywhere you go. Give it all. Anywhere you say. Anywhere you say. Anywhere. ¡Gracias!